Este es el remix Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que por mí suspiras Me fuerte el alma y volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que por mí suspiras No te engañes, no me olvidarás Está claro que eres tú Me mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Saber no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando conmigo Si este hermano me alejo, mal te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que por mí suspiras Me fuerte el alma y volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que por mí suspiras No te engañes, no me olvidarás No puedo entender por lo que estamos pasando Qué mala situación está entre tú y yo Va solo una semana y yo no sé ni hasta cuándo Aguante los celos que por ella guardo Tal vez la vea y corra con la suerte Y que se quede conmigo y se olvide de aquel La necesidad de sentirse mujer Yo sé que la hará volver Y esa amiga tuya me dijo que te pasas Mencionando mi nombre Y como sé que aún sigues siendo mía Tú lo que estás esperando es verte Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que por mí suspiras Me fuerte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que por mí suspiras Por mí suspiras lo sé, lo sé, lo sé Yandel Yo Maluma Baby The Pretty Boy Y te hablo claro Memex Colombia y Puerto Rico Vendedor preferido Es el Pretty Boy Pretty Boy, baby Baby DJ Channel Genial Los Red Vines El Capitán Yandel Dímelo Micky Cacés Y yo soy Maluma, baby Y el Candy This is the remix Yandel Maluma Royalty World Inc Red Vines Yo soy Maluma Tío Yelena Yelena Cerro Yelena Coincón Yelena 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 Yelena